Atrás quedaron los malos momentos que atravesaron cuando comenzaron su relación Roxana Muñoz y Kigacuña. Pero estos recuerdos quedaron en el pasado. Es así que tal como se lo contamos en exclusiva tiempo atrás, esta parejita finalmente llegará al altar. Al menos así se dio a conocer en varios medios de comunicación este fin de semana, dejando al descubierto que el galán futbolista y exdequenita Larraín pidió la mano de la modelo ante sus padres en una pequeña ceremonia dentro de un lujoso restaurante del sector Borde Río, comprometiéndose completamente con la que será su mujer. Intrusos. Hay rumores de un posible matrimonio. No, ya. ¿En serio? ¿Quién dijo eso? Ahí hemos obtenido una información. ¿Sí? ¿Qué es de cierto? No, todavía no me han dicho nada, así que no... No, no me han dicho nada. ¿Y estaría a casarte con Kigacuña, Roxana? Cuando me lo pregunte se lo responderé a él, pues ahí después les cuento. Estamos preguntando por un rumor que anda por ahí por la farándula, posible matrimonio. No sé. ¿Rumores? ¿Los rumores? ¿Los rumores no? Le preguntamos y se puso contenta así, Roxana. ¿Verdad? No, estamos bien, estamos recién. Estamos bien, estamos recién empezando, nos llevamos bien y eso es todo. De esta forma, el ex de Carla Jara estaría superando los altos y bajos de sus relaciones anteriores. Quien luego de terminar su amorío de un año con Kenita Larraín, comenzó rápidamente con Roxana Muñoz. Quienes a lo largo de los seis meses de relación planean decir acepto. El próximo año consolidando su amor ante la ley y ante Dios. Seguimos que van a comprar una casa. Sí. Cuéntanos un poco de eso. Tenemos planes. Planes como cualquier pareja que se proyecta, que se quiere, que se aman y que pretenden estar juntos por mucho tiempo. Pero ya saben los papás de cada uno, que van a tener algo más serio, un compromiso formal. Sí. Es así como esta parejita ya buscan formar su nidito de amor. Quienes con este gran paso se estarían enfocando para lograr la felicidad. El Quique está feliz porque ya tiene resuelto el tema de su divorcio con Carla Jara. Para que por fin pueda entregarse a los brazos de la ex conejita Playboy. A quien le demostró el día de su cumpleaños que la amaba delante de todas las cámaras y compartiendo con la familia de la ex integrante de Año Cero. ¿Verdad que se han casado o no se entre nosotros? Mira, yo por lo que he escuchado parece que sí hay planes de voz. ¿Quién es el que más se quiere casar de los dos? ¿El Quique o la Roxana? El Quique. ¿Hay rumores de un posible matrimonio entre Roxana y Aguña? No, esas son cosas de ellos, personales. ¿Le gustaría que un tiempo más se casaran porque ya están viendo juntos? Bueno, ya tiene que elegir con la persona que se case. Es así como se suma una pareja más a la ola de matrimonios de nuestro espectáculo nacional. Quienes dejan dando vuelta la preparación de este evento, el cual podría estar lleno de futbolistas y modelos, celebrando junto al próximo matrimonio a Cuña Muñoz. Intrusos. ¡Ay! Se lo anunciamos, se lo preguntamos a ellos, se hicieron los locos, pero finalmente Quique Acuña hizo la pregunta que correspondía a esta altura. Roxana, ¿te quieres casar conmigo? ¿Fue con anillo delante de los suegros? Se le pidieron literalmente la mano, exactamente. Estaba la mamá de Roxana en este restaurante que se ha transformado como en el restaurante de los famosos. ¿Es que tiene descuento con una tarjeta de un diario? Ah, ahí está. Por ahí está. Todo el mismo restaurante francés. Está de moda la comida francesa. 25% de eso. 25, 30% está bien. No, el que no es francés. En el Borde Río, sí. Comida francesa en Borde Río y ahí, bueno, llega, le presenta, le pide matrimonio. Ahora, a mí lo que me extraña mucho es que estuvimos cuatro meses, ellos estuvieron negando que estuvieran juntos. Sí. Después, lo vimos al Quique botando el celular. El celular, enojado. Él se levanta, humillada, recoge el celular, todo ese cuento. Y ahora, un día para ocho, supimos que estaban juntos, que estaban buscando casas y que se casan, pero es que pasaron así como... No se le había apresurado todo. Yo creo que si esto es verdad, no le va a ir bien a este matrimonio. ¿Por qué? Es más, yo creo que este matrimonio es puro grupo. No sé si ellos lo habrán reconocido, pero es puro grupo. Mire, síganme. Síganme. Quique Acuña quería negociar con la católica, entonces hace algo horrible que es esconder a la mujer que supuestamente ama, no la reconoce porque supuestamente la mujer la haría amar en su carrera. ¿Ya? Fíjate que fracasa esta negociación y el tipo decide que como no le va a ir bien en el fútbol, se va a transformar en el señor de la noche y en el empresario. Entonces, ¿qué es lo que hace? No solo reconoce ahora a su mujer, sino que se cuelga de ella porque ella es la señora de la noche y ahora fíjate que le pide matrimonio. No es así, señor, como usted lo puede. No, discúlpame, si yo no soy... Es más, discúlpame, discúlpame si yo no soy tonto y yo estoy trabajando aquí hace rato y ya. ¿Usted me va a decir tonto o no? Eso lo dejo a su libre decisión. Al pedrío, ya. Yo acabo de conversar con el señor Quique Acu. ¿De las relaciones públicas esto entonces? Le pregunté directamente. ¿Quique, entregaste la roca a la diametarro? ¿Ya? ¿Que no? ¿Que no? ¿Y qué te contestó? ¿Quién me dice? No puedo hablar de ese tema. ¿Pero cómo es? ¿No lo filtra? Pero lo filtra, si está todo filtraba. Pero ojo, ¿por qué no puede hablar de ese tema si le salió Roxana hablando con nosotros y reconociendo todo? Porque él todavía no firma los papeles de su divorcio. Ah, ¿qué se distingue con Carla Jara? Entonces, esta semana o la próxima ya se juntarían con Carla Jara y firmarían la, digamos, la separación definitiva. O sea, que Quique no podría casarse prontamente tampoco. No, no puede casarse todavía. Ahora, lo que yo estoy entiendo es que efectivamente él está en buena onda con Carla Jara. Por lo tanto, el divorcio es de mutuo acuerdo, es todo como súper buena onda. Ahora, como que depende de los tribunales el rato que se demore en aparecerle el divorcio y ya llevan harto rato con eso. Pero yo no soy tan dramática como tú, José, de decir que esto va al picadero, que esto es casi un aprovechamiento de parte de Quique, de Roxana. Pero sí me llama la atención cómo se han dado y se han desencadenado la historia. Recordemos que hace un par de meses, supuestamente, Quique Acuña estaba llorando de amor por María Eugenia Larraín. Por eso le digo. Entonces, eso es curioso, salvo que sea un amor fulminante. Porque hay gente que se conoce y hay gente que en un mes decide casarse y dura muchísimos años. O sea, ese amor a primera vista existe, si yo no estoy discutiendo eso. Es verdad. Pero en este caso, las cosas han sido más entrampadas. No, discúlpame que me hayas tirado el mote de dramático acá en el panel. Eres un tirado de mote siempre. Pero, déjame decirte. Es que, justamente, lo que yo te quiero decir es que a mí me llama la atención que este reconocimiento de Roxana y esta pedida de matrimonio coincide con que él quiere ser el señor de la noche y un empresario nocturno. ¿Coincide o no coincide, Julita? Coincide, sí coincide, es verdad. Gracias. Gracias. Discúlpame, gordo, pero cree un poco en el amor también. Dale la posibilidad porque al tiro, tirando todo para abajo, eso, qué amargado, gordo.